Hola a todos, este vídeo es un remake, una nueva realización de un vídeo que realicé en 2010. Voy a reeditar, o mejor dicho, voy a realizar una serie de vídeos que ya realicé en 2010 dedicados al cable de test con bombilla. Vamos a volverlo a ver directamente en un tablero, de forma fácil, para que veáis exactamente por dónde va cada cableado, ya que el cable de test con bombilla es extremadamente sencillo, pero aún así, algunos que lo habéis montado ha surgido alguna duda, considero que el primer vídeo, pues nada, lió un poco, data de 2010, pero bueno, se puede hacer una cosa mucho más sencilla, clara, y que todo el mundo lo entienda la primera. El cable de test con bombilla lo utilizamos, o lo saqué inicialmente, para comprobar condensadores, de forma fácil, mediante la indicación luminosa de una bombilla, pero bueno, luego el mismo ha variado, y se puede utilizar pues también para comprobar cableados, para comprobar termostatos, para comprobar si un aparato está cortocircuitado, tiene una serie de utilidades que ya habéis visto en otros muchos de mis vídeos, pero bueno, en este vamos a ver nuevamente cómo se realizaría y para qué serviría. En el esquema siempre os he puesto unas indicaciones de con qué bombillas se tiene que utilizar. Las bombillas que se tienen que utilizar serían, serían, para comprobar condensadores de entre 11 y 45 microfaradios, utilizaríamos bombillas de 25 hasta 40 a 42 vatios. No podemos utilizar bombillas mayores, de mayor potencia, ya que si colocamos por ejemplo una bombilla de 60 o de 100 vatios, podrían falsearnos la medida. La indicación luminosa que daría la bombilla no sería la adecuada. Por lo tanto lo he dicho, entre 25 y 40. Menos de 25 de 15, para esta medida también la podéis utilizar, pero estamos con las mismas. Apenas no vais a ver la diferencia de iluminación que produce la bombilla con un condensador o con otro. Por lo tanto, la de 15 solamente la utilizaremos cuando tengamos condensadores, entre 1 y 10 microfaradios. El circuito con 1 y 10 microfaradios no se comporta exactamente como entre 11 y 45. Lo fiable es 11 a 45. Menos de 10 microfaradios podemos tener una indicación aproximadamente luminosa en la bombilla, de si está bien o no está bien el condensador, pero lo he dicho, no es fiable 100%. Y por debajo de un microfaradio, pues la verdad es que no os lo aconsejo que utilicéis. Hasta un microfaradio se puede ver algo, pero por debajo de uno el condensador es de tan poca capacidad que la bombilla tan apenas nos ilumina. Por lo tanto, no nos sirve para nada. Para ver el montaje, ya he dicho, voy a hacer un vídeo didáctico. Lo vamos a ver todo paso a paso, como lo montaríais. Claro está que vosotros cuando lo montéis no lo vais a hacer así en un tablero, sino que vais a hacer tipo esto. Un cableado con un portalámparas y dos cables que salen con terminales Faston, como sería este caso. Este es exactamente el mismo que vamos a montar aquí. Y luego hay una versión ampliada, una versión mejorada, que sería esta otra que me habéis visto utilizar en otros vídeos, con una perilla. Ese, en un próximo vídeo, ampliaré este primer montaje que voy a realizar, le ampliaremos el tema de la perilla, y veremos la utilidad de utilizar una perilla, que aporta bastantes ventajas al circuito. Pero ya lo he dicho, para no alargar, será un segundo vídeo dedicado a este tema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cable de red, que habremos recuperado de algún aparato desguazado. Yo en mi caso voy a utilizar regletas para la conexión, pero vosotros podréis llevar el cableado directamente a la bombilla, en mi caso va a ser así para que se vea más fácil. Necesitamos un portalámparas para una bombilla, una bombilla de 42 vatios. Necesitamos la bombilla de ser de filamento o bombilla halógena, como sería esta. No sirven las bombillas CFL, de tipo fluorescente, no sirven las bombillas LED, no sirven las bombillas de bajo consumo, etc. Solamente bombillas que tengan filamento o halógeno, que también tienen un filamento, por lo tanto tienen una resistencia, tienen una caída de tensión en la bombilla. Las otras apenas no aplican una resistencia al circuito, por lo tanto no nos sirven. Y para adaptar, para poder utilizarlo para los condensadores pequeños, necesitamos una bombilla de 15 vatios de horno o de microondas, algunas de frigorífico también vale, es decir, bombillas de 15 pequeñitas. Yo la uso con un adaptador, por lo tanto con el mismo portalámparas, puedo utilizar ambas bombillas, como pasa en este caso. Pues nada, dicho esto, vamos a ver el paso a paso de cómo lo montaríamos. Lo primero que haremos será alimentar de entrada el circuito, por lo tanto conectaremos a la regleta los dos cables de entrada de alimentación. Lo dicho, si no fuese el montaje este, que es didáctico, que fuese ya uno definitivo, pues no lo montaríamos en el tablero, lo haríamos ya directamente llevando los cableados a la bombilla. En este caso es para que lo veáis claro 100%. Tenemos el cableado conectado de entrada. Conectaremos uno de los terminales directo a la bombilla, que sería este de aquí. Ahí le tenemos. Conectamos el otro terminal de la bombilla al que sería el punto de medida. Lo traemos aquí y lo conectamos. Conectamos el otro terminal de entrada al punto de medida. Tal como veis, lo único que estamos haciendo es interrumpir uno de los cableados que llevaríamos directo a la bombilla. Si llevásemos los dos directamente, la bombilla se encendería. Como lo llevamos a través de un corte, a través de una interrupción, la bombilla no se encenderá a menos que cerremos circuito por la parte de prueba. Ahí lo tenemos conectado y conectamos el otro. Conectaremos ahora los dos terminales de prueba. Las dos pinzas de coco de hilo. Podéis utilizar tanto como utilizaban estos terminales Faston o, como he usado con estos, las pinzas de coco de hilo. Para mayor... No fiabilidad, sino para que nos tenga mayor versatilidad. Nos sirva para comprobar otros diferentes elementos. Por ejemplo, para los condensadores, los terminales Faston son ideales, pero si tenemos otro elemento a comprobar, por ejemplo, un cableado con los terminales Faston va peor. Por lo tanto, la pinza de coco de hilo es mucho más adecuada. Y con esto último, ya tendríamos listo nuestro circuito. Tenemos los terminales, vamos a alimentar el mismo y ante todo, ojo. Tened siempre en cuenta que en estos dos terminales vamos a tener voltaje de red, voltaje de red eléctrica. Por lo tanto, si por accidente los tocáramos, tendríamos una descarga eléctrica. Ya digo, ante todo, mucho, mucho, mucho ojo con estos dos terminales, que es peligroso y tenemos que tener cuidado con ellos. Alimentamos el circuito. El mismo, si todo está correcto, no tiene que encenderse la bombilla, tal como está pasando. Y en el momento que nosotros puenteamos los terminales, puenteamos las pinzas o los Faston, la bombilla se encendería. Vamos a ver, ya que el conjunto está montado, ya que estaría funcionando, cómo lo utilizaríamos. Primero comprobamos la bombilla, tal como veis. La misma enciende. Para condensadores de 11 a 45 microfaradios, si el condensador está ok, la bombilla se tiene que encender un 75% o un 100%. Es decir, para comprobar un condensador, lo primero que habremos comprobado con el mismo es que, si hemos conectado el polímetro en ohmios, el mismo no está derivado, no está cortocircuitado, esa sería la primera prueba en un condensador, comprobarla con el polímetro en ohmios, y ahora comprobaríamos si de capacidad el mismo está correcto. En este caso, conectamos un condensador de 45 microfaradios y tal como veis, la bombilla se enciende al 100%. Si puenteamos, lo veis, la bombilla 100%. Por lo tanto, este condensador estaría correcto. Vamos a ver un condensador de 25 microfaradios lo mismo antes con el polímetro lo habremos comprobado, si no, si estuviera cortocircuitado el condensador, la bombilla se nos colocaría al 100% directamente. El condensador estando ok, la bombilla tiene que tener una ligera pérdida. Aquí tan apenas no se distingue, apenas no lo vais a ver, en la realidad se ve ligeramente, la cámara engaña un poco la medida y de ahí la prueba o de ahí la modificación de sacar un interruptor para colocar aquí. Que lo he dicho, será ya para el próximo vídeo que lo veáis y es la mejora de poder realizar las comprobaciones, no tener que andar cambiando la pinza de un punto a otro. Otro condensador que inicialmente estaría ok. Vamos a ver un condensador en mal estado. Un condensador en mal estado, la bombilla tal como veis se enciende un 10% o 20%, no se enciende 100%, como sería esto. Tal como veis se enciende menos, por lo tanto condensador en mal estado. y ya por ejemplo para los de 4 microfaradios la bombilla tal como he dicho no es la más adecuada, ahí 100%, aquí vemos que se enciende, por lo tanto para los condensadores pequeños lo que haríamos sería cambiar a la bombilla de 15 vatios. La bombilla de 15 vatios un condensador entre 1 y 10 microfaradios si está ok prácticamente la va a encender al 100%, va a haber poca diferencia tal como vemos y un condensador en mal estado de 2,5 microfaradios en este caso no se aprecia mucho, se aprecería más realizando el puenteado entre los terminales veríamos que lo que es el 100% y lo que es el 50%, pues con este en mal estado la bombilla se enciende ligeramente menos. Por lo tanto la utilidad del cable de test ya digo depende del valor de iluminación de la bombilla pero bueno de esa prueba ya haremos más pruebas con diferentes condensadores y compararemos los mismos. Lo que me interesaba era que vierais el esquema el paso a paso de cómo se realizaría que vierais que es muy sencillo y la utilidad que tiene el cable. Pues nada hasta el próximo vídeo en el próximo veremos la modificación que se puede realizar para puentear los dos terminales sin tener que andar sacándolos de uno a otro como habéis visto espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo un saludo para todos y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo